Competencias deportivas ¿Qué pasa, Ángela? ¿Ya no puedes? ¡Vamos, anda! Hoy les ofrecemos mejor que un trofeo ¡Corre, gordo! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Corre, corre! ¡Rápido, Jason! ¡Tanquista, Trini! ¡Adelante! ¡Tranquilos! ¡El equipo rojo gana! Pero hay un empate con el equipo azul por la puntuación Ahora, el evento final Tirar de la soga El equipo ganador recibirá el preciado trofeo de León Noble ¡Muy bien, muchachos! ¡Todos a sus puestos! ¡Ya pueden despedirse del trofeo! ¡Y tú no te adelantes, Bull! ¡Oye, Ángela! ¿No quieres pasarte con el lado vencedor? Tu amigo Zack tiene un sitio reservado especial para ti Parece que estás loco Así es, amigo Zack Ángela sabe de qué lado están los hombres de verdad ¡Sí! ¡Los gordos de verdad! ¡Sí! ¡Un león es el trofeo! ¡Les daré a un león! Por supuesto, mi reina El león cabra dominará la Tierra Y esos Power Rangers serán destruidos de una vez ¡A la cuenta de tres sonaré el silbato! ¡Con fuerza, Jason! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Con fuerza! ¡El trofeo es mío, debiluchos! ¡Prepárense para comer, fango! ¡No, no, no! ¡Pero tú, Bull! ¡Tiren, tiren! ¡Es hora de mostrarles unas leyes de física! ¡Vamos! ¡Tiren con fuerza! ¡Es el inordente que le vamos a comprar desde a un noble! ¡Como lo debías hacer! ¡Irgad! Disculpe, señorita, ¿me permite ayudarla? Estás disfrutando de esto, ¿verdad? ¿Vieron su expresión cuando cayó al pango? ¿Y qué tal el señor Kaplan? ¡Qué asco! Una vez más, el trabajo en equipo demostró ser lo más efectivo contra el adversario Ernie se va a poner feliz cuando vea el trofeo del León Noble ¡Sí! Oigan, hablando del trofeo, ¿no está? Sí, el trofeo desapareció Apuesto a que Skull y Bull se lo llevaron ¡No podemos permitirles esto! Pero aquí va a ser difícil poder encontrarlos ¡Sépárense! Sí, yo voy contigo, Jess Esos bonachones se creen que son muy listos Y pues no fueron lo suficiente para conservar el premio ¡El trofeo está escapando! ¡Ese par de bobos no llegará lejos, mi reina! Enviaré un grupo de patrulleros para entretener a los Power Rangers Si fueras Skull y Bull, ¿a dónde irías? No me compares ni en su posición ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ia! 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 ¡Cuidado, Milly! ¡Van hacia allá! ¡Cuidado, Milly! ¡Van hacia allá!